Milagro Sala, es un tema delicado, que se juega a dos puntas, ¿no? Por el lado judicial, una de las puntas, y por el otro, el lado político, ¿no? Milagro Sala y en cuanto al juicio, un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. La sentencia entonces será el próximo 28, el próximo miércoles. Allí estamos viendo justamente a Milagro Sala y estamos viendo también parte de lo que fue ayer en Jujuy, y parte de un momento muy tenso, ¿no? Un juicio cargado de tensión. Había gente afuera, hubo incidentes, reclamos. Realmente el tema es bastante complicado. También algunas personalidades conocidas de la política argentina, porque el tema político es, para entender también el tema Milagro Sala, muy, muy importante. Esto pasaba dentro de la sala, con ella presente. La fiscalía pidió tres años de prisión para ella, que en principio, si es que finalmente se convalida, sería sin prisión efectiva. Tres años es carcelable. Es la jefa de la organización Tupac Amaru, acusada de haber instigado. Este juicio, concretamente, es por, supuestamente, haber instigado un escrache en 2009 contra Gerardo Morales, que hoy es el gobernador, en ese momento era senador, cuando el gobernador era Eduardo Ferner. Debe esperar hasta la semana entrante para conocer la sentencia. El miércoles. Con lo cual, Navidad lo pasa en prisión, su situación no va a cambiar hasta el próximo miércoles. Todo esto porque ya se estaba haciendo todo muy complicado, se decidió pasar a las dos de la madrugada. Fue ahí cuando el Tribunal Oral Federal, que la está juzgando, decidió pasar a cuarto intermedio. Pero hubo algunos incidentes. Sí, que tienen que ver justamente con que las fuerzas de seguridad, apostadas allí en la puerta de los tribunales, no dejaron pasar a un grupo que acompaña a Milagro Sala. Hubo insultos, empujones, forcejeos, trompadas, manifestantes detenidos y también hubo varios policías heridos. Escuchamos a Mayra Mendoza. La verdad que es lamentable, hemos sufrido golpes por parte de la policía de Morales, por parte de la policía provincial. Estábamos esperando poder ingresar a la audiencia que es pública, pero que no lo permitieron. Diputados nacionales, legisladores provinciales, integrantes de organismos de derechos humanos. La policía se negaba con argumentos poco sólidos o sin fundamento y de un momento al otro se comenzó a tensar y la policía violentamente respondió, digamos, reprimió. ¿Te golpearon? Sí, sí, me golpearon, me agarraron del cuello, pero me pegaron en el piso, no solo a mí, sino a otros compañeros y compañeras. A ella particularmente la golpearon, pero previo a eso y en un momento la manosearon y tiene marcas en su cuerpo de lo que un policía le hizo. Y al compañero, al concejal que se llevaron detenido, lo arrancaron de los pelos y de un momento al otro no lo vimos más. Por eso fue grande la desesperación porque temíamos por su integridad física. Ahora estamos esperando que salga en libertad. Bueno, ahí está. Milagro Sala está detenida desde enero pasado. Va a cumplir un año en prisión. El próximo miércoles se van a escuchar las palabras de los procesados. Ella va a tener la opción de hablar o no. También los otros procesados por el tema que se está juzgando y que se les crache a Morales. Y finalmente entonces se va a conocer la sentencia. El próximo miércoles 28.